Pasión, innovación y creatividad como ingredientes para lograr el éxito. Estas son las claves que destaca el reputado cocinero Pepe Soya, poseedor de una estrella Michelin, que durante su intervención en la conferencia inaugural del segundo campus a Banca, ha comentado la importancia que tiene dedicarse a lo que uno le gusta. Creo que el éxito de la vida está en ser feliz coquetifás, no que el éxito ahora se ve como, claro, son cocineros, son famosos, salgo en revistas y tal no sé qué, parece que tiene éxito, pero si no fuera feliz con esto, no teria ningún éxito, solo sería un éxito fugaz. La jornada, que junta en un mismo foro a personas que han destacado en nuevas facetas creativas y empresariales, resalta la importancia del talento en la sociedad actual, tal y como explica el gerente de responsabilidad social corporativa de a Banca, José Manuel Mourelo. Creo que a partir del talento es donde se pueden xerar las ideas, los planes de negocio de las futuras empresas y formar los profesionales del futuro que queremos contratar o todo un mundo empresarial privado. Siguiendo el modelo anglosajón y tratando de profundizar en la conexión público-privada, esta feria busca garantizar que la investigación y la buena formación de los estudiantes aporten un retorno a la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!